Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de mapas con vitaminas, de cómo combinar la tecnología de Argis con un montón de frameworks y librerías distintos. La motivación de esta charla es ver los diferentes tipos de aplicaciones que tenemos que desarrollar en el día a día, que a veces tienen unas necesidades más específicas centrándose en el núcleo de la aplicación en el mapa, otras veces se centran más en unos formularios donde hay que interactuar para introducir datos, otras veces simplemente queremos mostrar gráficas y demás. Entonces vamos a ver un poco las diferentes tecnologías que hay que están ahora mismo disponibles y a dejar unos cuantos recursos para que podáis hacer uso de ellos. Se me olvidó comentar que las slides las podéis acceder a ellas a través de esta dirección, bit.li barra más js. Antes de empezar, el comentario de estado del arte, ya sabemos todos los que desarrollamos aplicaciones usando javascript, que está habiendo un boom de tecnologías, que ya desde que al principio teníamos, bueno, en el 2005 así empezaron a surgir Dojo, JQuery y todas estas tecnologías. Como en los últimos años parece que están surgiendo a un ritmo alucinante otras con una potencia alucinante y como ha habido una tendencia en el cambio de aquellas pequeñas bibliotecas, toolkits que teníamos que simplemente nos ayudaban a evitar los problemas que teníamos con los diferentes navegadores, las versiones de los distintos navegadores, para esas implementaciones diferentes que había, no tener que hacer 18 versiones del código, una para cada navegador, a lo que vamos viendo un poco hoy más, como una tendencia más clara que es la parte de trabajar con el modelo MVC, separando lo que son los datos de las vistas y el controlador que gestiona la interacción y demás. Entonces, bueno, la pregunta es que muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es la tecnología que tú me recomiendas que use para mi aplicación? Y como siempre digo, no hay una respuesta válida para todos los casos, o por lo menos mi opinión es esa, ¿no? Que dependiendo del tipo de aplicación que vaya a desarrollar, te puede merecer más la pena usar una u otra. Ahora vamos a ir viendo un poco cuáles serían mis razones para elegir unas u otras. Voy a empezar un poco por introducir la biblioteca de Javascript de ArcGIS, por si alguien todavía no la conoce, cómo está desarrollada y por qué su arquitectura permite trabajar con otras tecnologías. Lo primero es comentar que, bueno, lo que se suele llamar la API de Javascript de ArcGIS, que realmente sería la biblioteca de Javascript, ¿no? El conjunto de funciones que nos ofrece esta tecnología, lo que hace es envolver una serie de métodos que están disponibles a través de una API REST, que aquí tenéis un recurso que podéis consultar si queréis con un mogollón de peticiones. No está absolutamente toda la API REST implementada dentro de la biblioteca, pero hay más de 300 funciones. Aquí veréis que, por ejemplo, tenéis los servicios de geocodificación, de búsqueda, aquí está documentado. Podéis encontrar el servicio de direcciones y de rutas, cómo lo podéis utilizar a través de la API REST. Los diferentes consultas que se pueden hacer y cuáles son los diferentes endpoints donde podéis enviar las consultas. Volviendo un poco atrás, comentar que la API de Javascript de ArcGIS, que se empezó a desarrollar por allá, creo que por allá por el 2012 o quizá un poco antes, se empezó a construir con Dojo y una de las principales motivaciones de hacerlo con Dojo era el tema que implementaba, o por el 2012 se hizo que todo Dojo dependiese de RequireJS. El RequireJS al final lo que permite es cargar los módulos o las clases que vamos a necesitar en nuestro código sin tener que cargar toda la biblioteca entera. Esto en el caso de ArcG era especialmente importante porque estaba creciendo mucho la biblioteca. Como os digo, ahora mismo si descargáis todo el código puede ocupar todas las bibliotecas más de 40 MB. Entonces no era viable hacer una página que tuviese que cargar una biblioteca tan enorme para una aplicación simple. Esto nos permitía cargar simplemente aquellas clases de forma de que podamos crear una aplicación donde la parte de la API de Javascript no sean más de 100K, dependiendo de las dependencias que requiera la aplicación. Comentar que todo esto ya lo han implementado otras muchas tecnologías, Angular lo integra y estamos muy acostumbrados a ver cómo cargamos los diferentes módulos. Que al mismo tiempo, comentar que todo esto de Require nos facilita la integración o nos va a permitir, como vamos a ver después, el cargar por ejemplo JQuery si queremos manejar la interfaz de usuario porque nos parece un lenguaje más fácil de usar, por decir uno rápido, cómo se podría cargar como un módulo dentro de la librería. Tiene otras razones que estaban aquí expuestas y comentar que tenéis un recurso que también está en GitHub, que es un repositorio donde tenéis una colección de peticiones HTTP para trabajar con la API REST por si queréis investigar un poco más sobre este tema. Por hacer un resumen de dos o tres cosas de la API JavaScript de Argis, comentar que podemos crear mapas, por ejemplo en las nuevas versiones podemos crear un mismo mapa con diferentes visualizaciones, cada visualización con el mismo conjunto de datos, de hecho, perdón, el mismo conjunto de datos que si arrastramos vemos que tiene el mismo conjunto de datos. En este caso estamos viendo que además la API JavaScript está utilizando una proyección distinta a la de Webmercator, que es la que estamos acostumbrados a ver. Es una de las muchas características que hay, que en algunos sectores es muy importante para trabajar con datos locales, no con un mapa mundial, para hacer mediciones de diferente tipo. Esto está hecho así porque un gran público de la tecnología de Argis son geógrafos que tienen este tipo de requisitos y por lo tanto están implementados dentro de la API para dar la posibilidad de utilizarlo. Cómo no, también tenemos servicios que se pueden consumir de la API REST y que tenemos clases en JavaScript para hacer cálculo de rutas complejas. Aquí he dejado unos cuantos ejemplos. No me quiero entretener mucho en ello, prefiero que si alguno queréis echarle un vistazo lo veáis. Pero la parte más interesante, aquí a destacar principalmente la parte de rutas, es la cantidad de opciones que tiene la API a la hora de hacer una consulta. Puedes indicarle, por ejemplo, la altura máxima que tiene tu vehículo para delimitar las calles por las que puede pasar, para evitar que te envíe alguna ruta, si estás enviando por ejemplo un camión o algún tipo de vehículo de estas características que no se quede bloqueado en el camino. Le puedes indicar, si veis la API REST veréis un montón de parámetros, desde pasarle una línea, por ejemplo, un mapa o una polilínea, indicando todas aquellas zonas que están bloqueadas en el mapa, para evitar que cruce una calle que atraviese esa línea que le hemos enviado. Podemos hacer una de las características que a mí me llamó al principio la atención cuando empecé a usar la API era el tema de hacer análisis espacial, que ahora después veremos, por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo de análisis espacial, muy sencillito, en el que yo le puedo indicar un punto, y a través de la API REST, nuestra biblioteca de Javascript, nos devuelve, por ejemplo, en este caso, dos polígonos. Uno es el área que sería capaz de alcanzar, creo que andando, no sé a quién las propiedades vendrá, si andando o en coche desde ese punto, y el otro polígono a dos minutos. Ese tipo de características de análisis. Dispone de un montón de clases a la hora de hacer visualizaciones avanzadas. Uy, creo que aquí los enlaces los he puesto mal, los arreglaré. Vale, por aquí, por ejemplo, podemos ver cómo podemos combinar en función de la tabla de atributos que tenga un servicio. Podemos combinar colores, hacer colores degradados, que los puntos se superpongan, pero no solo los puntos, sino también los colores. Ay, perdón, al hacer, siempre se me olvida que al hacer zoom ya no se superponen. Se superponen los colores. Vale, todo esto al final son clases, donde le... Bueno, son propiedades dentro de una clase de Javascript que nos permite hacer este tipo de visualización, que en algunos casos puede ser de mucha ayuda a la hora de entender la información que estamos pintando. Bueno, también se incluyen funciones para dibujar, que esto, bueno, pues también dependiendo del caso de uso, hay casos donde necesitamos señalar alguna zona en un mapa y luego eso lo queremos imprimir o lo que sea, pues hay un widget que nos permite dibujar líneas, polígonos, elipses, y diferentes formas geométricas. Uy, y perdón que me he saltado aquí una. Vale, también tenemos clases para poder trabajar con datos temporales y hacer animaciones de distintos tipos, que algún día espero poder hacer una charla centrada solo en este tema. Vale, el único, el pro y el contra que tiene al mismo tiempo Dojo, bajo mi punto de vista, es que te da mucha libertad a la hora de programar. Puedes elegir la forma de crear tu aplicación y esto puede ser bueno y malo al mismo tiempo, porque si eres una persona organizada no pasa nada, es bueno, eliges cómo desarrollar y lo haces a tu antojo. Si eres una persona desorganizada puedes terminar generando lo que solemos llamar código espagueti, que luego no hay Dios que lo coja ni que lo mantenga. Vale, entonces hay veces que la tecnología, o Dojo, o un jQuery que tiene el mismo problema, el mismo riesgo, pues puedes llegar a generar. Por comentar, igual, no voy a entrar en el detalle, pero comentar que hay más de 40 widgets dentro de la API que nos permiten de manera muy rápida incluir funcionalidad avanzada, como podemos ver aquí en la imagen, para hacer, aquí veis, por ejemplo, para encontrar puntos cercanos, para encontrar zonas cercanas a través de una capa de puntos, y entonces el widget te genera toda esta interfaz con unas pocas líneas de código, muy poquitas, y toda la funcionalidad va embebida dentro del widget. Hay más de 22 widgets de análisis que podéis ver aquí para hacer diferente tipo de operaciones espaciales. Tanto podréis encontrar la documentación, cómo funciona la clase en JavaScript, como el endpoint, el API, que se utiliza internamente, por si queréis usarlo con cualquier otra tecnología a nivel de backend, con Python, con Node, con PHP, me da igual con la que sea. Y comentar que no solo hay widgets a nivel funcional de cálculo de rutas y demás, sino que también hay widgets gráficos que nos permiten hacer visualizaciones bastante atractivas y en ciertos casos, vuelvo a lo de siempre, pueden ser muy interesantes para comparar dos conjuntos de datos distintos y demás. Y por terminar ya, el último punto que quería comentar en la parte de la API JavaScript es comentar un punto diferencial que tiene usar la API nativa de JavaScript versus usar muchas de las tecnologías que vamos a ver a continuación es el tema de los webmaps. Voy a hacer un breve inciso aquí y lo comento rápido. ¿Qué es un webmap? Un webmap es una representación en JSON de un mapa. Para que nos hagamos una idea, he puesto aquí un pequeño snippet de código. Esto es un JSON que representa la información que hay dentro de un mapa. Desde cuál es la cartografía base, el mapa de fondo, el mapa base que hay, si es un mapa satélite, si es un gris claro, si es... Al número de capas que hay por encima, lo que se llaman las capas operacionales, qué capas hay, en qué orden están esas capas, si son capas de puntos, cómo se va a pintar cada punto, la simbología, si, por ejemplo, voy a utilizar una propiedad de cada punto, imaginemos que tengo una categoría, que tengo un montón de puntos de negocios, y en cada negocio tengo la información de su categoría, pues puedo decir que todos los bares se pinten en azul. Toda esa información está incluida en este JSON, esa y más información, y entonces hacer un mapa como este, que va cargando toda esta información, queda finalmente en una línea de código. Todo ese... El webmap lo que nos permite es ahorrarnos un montón de líneas de código a la hora de programar, de forma de que lo único que tenemos que llamar es al método createMap de ArgisUtils, que hay que cargarlo, es uno de las clases, uno de los módulos que hay que cargar. Aquí hay que pasar el identificador de ese webmap, y aquí el identificador del elemento del DOM, donde queremos que se renderice el mapa. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se genera este webmap? Bueno, hay varias formas, yo voy a dejar aquí la que para mí es la más sencilla, que es directamente desde argis.com, hay un editor de mapa, una interfaz gráfica, que es esta, a través de la cual yo si me autentifico, podré, con una cuenta de desarrollador gratuita, por ejemplo, podré empezar a editar este mapa. Voy a poder editar las características del mapa, imaginemos que yo ahora quiero, aquí tengo una, estas son las capas, yo quiero desactivar, esta capa no, la del mapa de calor. Y ahora cojo y guardo el mapa, esto lo que está haciendo internamente es guardar, modificar la especificación del JSON, en argis.com, se aloja ahí el webmap, y si yo cojo y refresco, vamos a ver cómo refresco yo ahora esto, si yo refresco ahora el webmap, y vuelvo a cargar el mismo ejemplo, fijaros que sin cambiar ni una línea de código, ha desaparecido el mapa de calor. Eso ha sido porque he modificado la especificación JSON, gracias a la herramienta del editor de mapas. Se puede hacer un montón de cosas, si alguno está interesado, igual que lo comente, y algún día hacemos una charla un poco más avanzada de esta parte, cómo se pueden usar y demás. Y bueno, comentar que aparte el webmap, es una tecnología bastante importante, lo que es argis, porque esa misma especificación JSON, igual que la estamos usando a través de la API JavaScript, con esta línea, podemos utilizarla en otras muchas tecnologías, en IOS, en Java, en las SDKs que hay nativas, en las aplicaciones configurables, algunas cosas que vamos a ver, y en las aplicaciones de escritorio también. Vamos a empezar ahora a entender el resto de proyectos que hay para combinar con la API. Antes de seguir, lo que quería era hacer una pequeña aclaración. Todos estos proyectos que vamos a ver ahora son proyectos open source, que están en la cuenta de GitHub de Esri. Mayormente son proyectos que están principalmente desarrollados por gente del equipo, del equipo de Esri. O sea, son gente que trabajan en servicios profesionales, que en sus proyectos han utilizado a lo mejor alguna de estas tecnologías, han liberado el código, y la han puesto a disposición de cualquier persona, por si les puede ser interesante utilizarla y demás. Forma un poco parte de la filosofía de Esri, de intentar crear también proyectos open source, de abrir datos, es un poco lo que estamos intentando cada vez fomentar más, hay más de 150 proyectos solamente hechos con tecnología Javascript, creo que son más de 350 en el repositorio, con otras tecnologías, y por tanto, y esto era uno de los puntos importantes, si hay algún cliente de la tecnología de Argis, es importante que sepa que estos proyectos en sí mismos, no son tecnologías con un ciclo de vida como cualquier otro producto normal de Esri, que se sabe hasta cuándo va a funcionar, se le da un soporte oficial, sino que son proyectos como tal, como cualquier otro proyecto de software abierto, son proyectos que se mantienen por la comunidad, y por lo tanto, se suelen responder rápido a las cosas, pero no se puede dar una garantía de que se vaya a resolver un fallo en la implementación de Angular, por ejemplo, que se pueda encontrar. Siempre puedes coger el código si quieres, mejorarlo, hacerte un clon y arreglarlo tú si no. Entonces, bueno, vamos a empezar por el proyecto de Angular S-Remap, que me parece uno de los proyectos más disruptivos, o de los que más me he chocado al principio. Los que conocéis Angular ya sabéis que una de las killer features, una de las características más interesantes de Angular es el data binding, cómo vinculamos, fijaros como en este caso, conforme voy arrastrando el mapa, voy cambiando el nivel de zoom, cómo se va actualizando bidireccionalmente toda la aplicación, de una manera muy rápida. Aquí en la documentación del proyecto, que es, como digo, si buscáis Angular S-Remap en el proyecto de GitHub, o ahí en los recursos, o desde aquí mismo los visualizáis, veréis lo sencillito que queda un código de este estilo con esta tecnología. Este es el código de Javascript, de esta aplicación que estamos viendo aquí arriba. Lo único que definimos es, declaramos, bueno, definimos el controlador, y en la variable scope estamos cargando un mapa con su centro, su nivel de zoom y su base map, su mapa base, su mapa de fondo. Y el HTML, lo que estamos haciendo es vinculando con el ng-model al map.basemap, de forma de que cuando cambie este valor, se va a asignar esta cadena de texto al objeto Javascript y por lo tanto ya se va a hacer el cambio, no va a haber que ejecutar ninguna función, automáticamente ya tenemos el cambio en el mapa. Si os fijáis aquí en las directivas que se han creado, por ejemplo, esta es la de stream map, podemos, o tenemos que vincular el map center, por ejemplo, con el atributo center para que nos funcione, igual con el zoom, y aquí con el valor del base map. Y aquí, pues igual, como estamos acostumbrados a hacer en angular, podemos pasarle filtros para que nos saque solo tres decimales de la longitud y comentar que aquí tenéis un montón de ejemplos más. Comentar que tenéis o hay algunas directivas que permite la librería trabajar con mapas vectoriales. Es una de las novedades que incluye en las últimas versiones de ArcGIS. Podemos coger mapas que no son, si os fijáis, cuando vamos haciendo zoom no se pixela la imagen y eso es básicamente porque es en formato vectorial, por lo tanto, lo que se hace es, cada vez que se hace un zoom, se pide que se envíen los nuevos datos, en vez de imágenes son datos en binario que se procesan en el navegador y se sacan los polígonos para pintar este tipo de mapas. Aquí veis la directiva, por ejemplo, en este caso, es re-vector-tile-layer y aquí se le pasa la url que en el caso de ArcGIS se utiliza, bueno, se suelen almacenar el fichero JSON en una cuenta de organización de ArcGIS Online o una cuenta de desarrollador donde está la especificación de qué color tiene cada cosa, qué color tiene el borde de la carretera, qué color tienen los jardines, qué color tiene las diferentes profundidades del mar, etc. Para facilitar o comentar que esto también es una novedad bastante reciente, informaros de que tenéis un editor de mapas que está creado por otro trabajador de lo que llamamos el S3Prototype Lab que permite trabajar con los mapas vectoriales, estos son algunos experimentos que hice yo donde podéis coger los diferentes colores, veréis que hay un montón de colores, no es una tarea trivial y podéis ir personalizando el mapa conforme queráis. Hay aquí un videotutorial de cómo se usa esta herramienta que igual no quiero distraerme demasiado ahora mismo con usar estas cosas sino simplemente informaros que existen y dónde tenéis los recursos para ampliar un poco. Vale, bueno, simplemente pues eso, tenéis aquí unos cuantos ejemplos más de cómo añadir o quitar capas, este ejemplo lo he puesto por el tema del NG Repeat, vale, aquí tenemos en Angular con la directiva NG Repeat que es básicamente lo que es un bucle, nos permite iterar diciendo añádeme las capas, o sea, perdón, añádeme las, esto es para añadir los inputs por tantos objetos como haya en en layers, y aquí le decimos ponme un input, márcame si está seleccionado o no la capa y cuando cambie ejecutame la función activar o desactivar el tuve el layer y con la url de esa capa que tenemos aquí el valor. Para mostrar el mapa, si os fijáis, aquí tenemos una forma distinta de inicializar el mapa, aquí se le pasan las opciones directamente a través del html y aquí se carga tantas capas, igual tenemos un NG Repeat como capas seleccionadas allá y aquí la url del servicio que nos lo vamos a recuperar directamente desde el bucle. Aquí tenemos esa definición de este es el nombre de la capa, esta es la url del servicio donde se encuentran los datos de los árboles y aquí igual la url del servicio donde se encuentran los parques y así podemos jugar de una manera muy sencilla si os fijáis lo único que hay que definir aquí es la función de activar y desactivar capas que la añade o la quita si veis lo que hace es un splice para sacar la url del array o un push para introducir la url en el array para no entretenerme mucho más comentaros que hay algunas aplicaciones ya creadas en este caso por ejemplo por la startup Besiza que está en el programa de startups de Erry que ya está trabajando con Angular y con Labby 4.0 la beta que hay para trabajar con 3D ha hecho una aplicación de senderos de La Rioja la conexión si se anima entonces ya podéis también jugar con la con la API en 3D directamente si queréis también hay otro proyecto que está muy chulo o que a mí me gusta mucho muy llamativo que permite cambiar la configuración de un mapa de calor utilizando unos controles toda esta aplicación está hecha con Angular podéis descargar el código o visualizarlo en GitHub además lo ha mezclado igual que Besiza con el Material Design que diseñó Google para darle este aspecto más innovador a la aplicación o más moderno comentar que hay una versión que se está empezando a desarrollar ahora para Angular 2 con las directivas de momento tienen menos cosas que veis que la versión que hay 1.0 con Angular 1 por aquí tenéis unos cuantos ejemplos también está muy centrada ya en trabajar directamente soportar la API en 3D según nos comentaron la versión de Angular 1 no se va a centrar tanto no le van a poner tanto esfuerzo a la parte 3D ya que van dado que Angular va a pasar a versión 2 no tiene sentido seguir desarrollando mucho tiempo las directivas la idea es dejar un conjunto para dar un ejemplo de cómo se hace y ahora que cada uno se cree las directivas que necesite aquí hacer mención también o comentar que al final las más de 300 clases que hay en la API de Javascript no se van a implementar en ninguno de los proyectos que hay open source no es el objetivo el objetivo es como digo dar una base para que quien quiera pueda ver la forma correcta de integrar las dos tecnologías pueda ver el código de cómo se ha implementado cada una de estas directivas por ejemplo y se dan unas lo que llaman los patterns donde veis las recomendaciones a la hora de integrar las dos tecnologías cómo hacerlo vale no me voy a entretener ya más porque esto es muy parecido tenéis aquí unos cuantos ejemplos que os recomiendo que le echéis un vistacito el único ejemplo que voy a enseñar porque este me acabo de acordar que es que me pareció especialmente interesante porque mezcla análisis espacial con 3D esto estaba en prototipo la última vez que me lo enseñaron y me dijeron que cualquier día a lo mejor se cargaba en el servicio que usaba por detrás espero que funcione bueno entonces aquí la gracia está en que yo puedo coger y hacer una análisis espacial en esta imagen 3D y decir si yo estoy vale necesito identificarme porque requiere de un servicio que es el viewsheet que requiere identificación vale entonces le puedo decir esto lo voy a minimizar vale digo si estoy en este punto hasta donde alcanzaría con la vista a ver vale en 3D me hace un análisis del terreno y me dice todo lo que está en verde supongo que esto será si es básicamente lo que alcanzo a ver y posiblemente no vea más de aquí a la izquierda porque esté en algún tipo de hondidura o lo que sea vale entonces bueno es un tema bastante interesante por lo menos me lo pareció y lo quería dejar como ejemplos de cosas que se se pueden hacer con 3D con análisis y bueno no como he dicho no me entretengo más vale voy a echarle un vistazo a este por ejemplo que está muy chulo a la hora de integrar la API para cargar mapas antiguos vale paso a la siguiente tecnología hemos visto angular ahora quería comentar leaflet leaflet si no lo conocéis es la librería la biblioteca que utiliza principalmente OpenStreamMap aunque otras muchas empresas la utilizan es una tecnología super dinámica funciona muy bien en móvil es muy rápida visualmente es bastante atractiva vale veis aquí como se van creando clusters se van agrupando puntos para que sea más intuitivo y además cuando pasa el ratón te indica la zona que cubre todos esos puntos no 14 puntos en esta área vale y es muy sencilla de usar aquí veis lo que el proyecto es tree leaflet vale que aquí tenemos un ejemplo muy simple de código aquí están las dependencias y me voy a bajar a la parte que me interesa vale aquí podemos ver como se han personalizado cada uno de los iconos vale de esta forma cargamos leaflet con tree aquí podemos cargar los mapas base de esri aparte de poder usar los cualquier otro vale aquí definimos una serie de iconos que son los que se veían arriba bueno es que este ejemplo un poquito complejo lo mejor para ser el primero vale pero cuando nos acercamos a a los diferentes puntos hay iconos de autobuses en esta dirección autobuses en la otra no pues esos son los iconos que se definen ahí abajo vale como un array y ahora lo que se hace es en este caso dice estamos cargando un servicio de erry que tiene un montón de puntos con su información asociada y le decimos créame un clúster a través de el feature layer que es ese servicio vale aquí le ponemos las características que queremos que tenga ese clúster y nada y básicamente pues aquí cuando se creen los cuando se creen los iconos un poco no pues como debe de funcionar esto es un poco el funcionamiento del clúster ya os digo esto no hay intención de ponerme a explicar como funcionan ahora todas las librerías es simplemente dejar que veáis que tenemos un proyecto o tenéis un proyecto a vuestra disposición para usar y combinar las tecnologías si alguien se siente cómodo aquí al igual que con Angular tampoco se va a implementar por ejemplo o no se pretende implementar toda la parte de los webmaps toda esa parte que nos ahorraba un montón de código a la hora de configurar la visualización porque es bastante complejo de hacer y por lo tanto se está centrando en otro tipo de funcionalidades y comentar bueno que en principio por ejemplo con Leaflet no tenemos la posibilidad de trabajar en proyecciones hasta donde yo sé aunque no creo que no tiene posibilidad de trabajar con otras proyecciones que no sea webmercator que si eso no es un problema pues bueno pues entonces Leaflet no si no te genera un problema eso pues puede ser una opción a contemplar comentar igual tampoco incluye los widgets ni hasta donde yo sé es tan trivial integrar la funcionalidad de los widgets la Leaflet en este caso no depende mientras que Angular sí Angular carga por detrás la API Javascript de Erry en cuanto a que carga Dojo y su funcionalidad el Leaflet no el Leaflet no se trabaja directamente contra la API REST no sea eso es lo que hace que sea bastante rápido y en el caso de que tengas que hacer una aplicación por ejemplo móvil que no requiera pues eso no necesite mucha funcionalidad simplemente pintar un mapa de calor cualquier cosa de este estilo o una serie de puntos puede ser una alternativa interesante uy me he salido sin querer vale bueno sí aquí podéis simplemente comentar que podéis pintar puntos, líneas, polígonos como es normal o bueno como es de esperar cuando se trabaja con Argis utilizando Erry Leaflet también vale y aquí hay un pequeño ejemplito que está bastante gracioso de cómo sincronizar múltiples mapas vale si yo le digo méteme seis mapas a ver si funciona este ejemplo donde cuando lo probé a ver conectar mapas desconectar mapas bueno pues 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 me va a dejar pues lo siento pero no no sé por qué ahora no se ejecuta esto estaba en github creo pero no no me va a parar ahora mirarlo vale dejaros unos cuantos ejemplos también este ejemplo que se ve aquí está en JSBing podéis echarlo un vistazo vale se ha hecho una animación en 3D de cómo evoluciona la sombra en función de las diferentes horas del día de estos edificios cuando anochece y demás podéis interactuar con el mapa ya se me está empezando a quedar cogido eso vale pues nada simplemente lo que se ha hecho con la parte de React si le echas un vistazo al código ha sido mayormente la parte de cómo ir modificando la animación de ir cambiando todos estos valores y demás hay algunos ejemplos de cómo utilizar o de integrar Polymer de hacer algún web component vale podéis echar un vistazo esto es un ejemplo de ESRI en el Reino Unido un montón de compañeros así muy rápido muy básico tenéis aquí el código en su repo también tenéis ejemplos de cómo combinar con Ember con Backbone con Knockout con todos estos proyectos MVC que uy esto esto cascaba se le ha olvidado a alguien meter el CSS porque esto pasa cuando se te olvida meter el CSS bueno pues tenemos estos ejemplos de frameworks que podéis echarle un vistazo por no alargarme mucho más que ya ya llevamos un ratito enseñar por si no lo conocéis también que podéis combinar la tecnología cuando queréis hacer una aplicación muy centrada en en el mapa el mapa es el principal foco de vuestra aplicación yo recomiendo que uséis o bien una de la biblioteca nativa como la de la de Argis o si vais a tener que desarrollar y vais a ir creando componentes tenéis que hacer no solo una aplicación sino muchas aplicaciones donde hay muchos componentes similares lo más interesante aquí para mejorar la productividad es que uséis widgets o sea que creéis vuestros pequeños módulos de funcionalidad los aísleis del resto de la aplicación y trabajéis ya sea con una arquitectura como la de CMV que es un proyecto que también está en GitHub open source que tiene unos 15 widgets o con todas estas funcionalidades que podéis ver aquí más los que están generando la comunidad que hay unos 30 más generados por la comunidad o que utilicéis una herramienta como Web App Builder que es el primo hermano de CMV que tiene unos 35 widgets oficiales ya y unos 20 creados ya por la comunidad por ejemplo uno de los widgets que me parece interesante hay leche este sí que es cierto que lo probé y se me ha olvidado actualizar el link uno de los widgets interesantes que estamos desarrollando ahora es el de Mapillary si buscáis en el repositorio de Mapillary es una especie de empresa bueno una especie de empresa no es una empresa tipo que hace un producto tipo Google Street View ¿vale? que permite la gracia está en que permiten que tú grabes imágenes con tu teléfono o con tu tablet o lo que sea la subas a tu plataforma ellos te georreferencian las imágenes y luego te permite encargarla como un servicio en ArcGIS Online o en ArcGIS o sea en cualquier aplicación que uses con ArcGIS y y verla y tienen un widget donde puedes ir haciendo clic en el mapa y puedes ir viendo las imágenes y además tienen una versión que es la versión Premium que te permite reconocer objetos dentro de las imágenes por ejemplo para identificar señales y demás vale aquí sí que he puesto el enlace al repositorio de GitHub por si queréis echarle un vistazo estamos a punto de terminar estoy echando una mano a Camila a terminar el widget ¿vale? y pondremos un ejemplo en breve en producción para que podáis juguetear con él echarle un vistazo al código y demás para los que le siga apeteciendo trabajar con JQuery y demás aunque bajo mi impresión es bastante al estilo o sea como decía tiene el mismo problema de Dojo por lo que mezclar Dojo y JQuery a lo mejor bajo mi punto de vista un poco excesivo pero bueno si hay alguien que le gusta y quiere seguir o quiere trabajar con JQuery puede hacerlo puede cargarlo como un módulo este es un pequeño ejemplo donde toda la interacción de los clics de cárgame los pasajeros que van al mismo destino que esta ruta todas estas interacciones con con los botones y las peticiones Ajax y demás las hago con con Javascript y y nada básicamente comentaros que aparte de de tener vale esto aquí no sabéis si lo voy a ejecutar aquí estaba lanzando la consulta que me buscas a los pasajeros dentro del área de la de la ruta esto lo estoy usando en este ejemplo se hacen los análisis espaciales tanto el el cálculo del área alrededor de una ruta que son 5 kilómetros sin desviarse si metemos aquí mucho zoom esta ruta tiene 5 kilómetros para acá y 5 kilómetros para allá vale tanto ese cálculo espacial como ver si el punto intersecciona con el polígono lo hago en el servidor una de las cosas nuevas que viene y que también es interesante que dejar dichas por lo menos es que se ha implementado un motor de geometría de forma que esto en vez de tener que hacerlo en el servidor y por lo tanto como veis aquí ha tardado un ratillo en hacer el cálculo ahora se va a poder hacer en el cliente de forma que va a ser más de 500 veces más rápido estuve viendo unos ejemplos y está muy muy bien vale comentaros que aquí tenéis el servicio de geometría del cliente aquí tengo un ejemplo para que me creáis vale en este caso el cálculo que se hace tengo un motor de geometría en el navegador se ha cargado al cargar el ejemplo vale vale me digo voy a cortar esta geometría vale le digo esta en concreto y ahora voy a pasar una línea fijaros ahora cuando salga del polígono ahora mismo estoy haciendo una análisis espacial estoy comprobando si la línea corta el polígono por un sitio y sale por otro como no es el caso no hago ningún cálculo ahora fijaros que en cuanto empieza a mover estoy haciendo un cálculo espacial del cálculo en tiempo o sea del área en el que se parte este polígono en tiempo real vale pues igual esa operación espacial de cortar la operación espacial de combinar igual de añadir una geometría también bueno igual pues lo puedo coger y puedo unir con esta una y dos ya no sé si la estoy seleccionando bien add features bueno pues aquí algo no estoy entendiendo bien bueno y voy a borrar vale pero el motor de geometría finalmente es muy interesante todo lo que se está haciendo en esta línea comentar volviendo un poco atrás que saca lo del motor de geometría un poco a raíz del cálculo que se veía aquí que se ha hecho un template específico de bootstrap llamado calcite o calcite vale que permite posicionar widgets que da una estética un poco más agradable a la hora de trabajar con mapas vale que está también disponible en github que os animo a que lo probéis si estáis desarrollando algo con bootstrap o alguna aplicación con mapas y con lápiz de javascript de argis que hay un proyecto también para utilizar solo bootstrap y dojo sin necesidad de tirar de jQuery una adaptación que hay vale y también hay algún ejemplo de jQuery Mobile ya por terminar justo antes de este el último ejemplo de integración con otras tecnologías hablar de cedar vale cedar es una implementación de d3js para trabajar con datos espaciales que hemos hecho desde Erri vale aquí tenéis la página del proyecto igual si buscáis en github hay un proyecto que se llama cedar vale que aquí si oculto esto uy esto me ha pasado antes esto es que he programado mal bueno pues me he cargado antes el la página que estoy usando de presentación así que lo siento que no se veía bien el ejemplo vamos a ver ahora si vale aquí podéis ver como se pueden hacer gráficos interactivos y estos datos están saliendo como podéis ver aquí en el código de un servicio en ArcGIS Online vale aquí están las características de los campos a través de de que los quiero agrupar si quiero hacer sumatorios vale si quiero mostrar una imagen un tooltip cuando paso el ratón por encima pues middle school 261 estudiantes vale hay muchísimos tipos de gráficos vais a ver que hay pues el scatterplot este que yo nunca habré llegado realmente a entender muy bien como se lee pero que que me resulta súper curioso al típico drill down que nos permite coger una barra hacer clic y ver el detalle de esa barra que es lo que agrupa agrupar y desagrupar uy perdón y también hay una integración que permite usar cedar con street leaflet vale y podemos integrar a ver si creo que tiene que cargar un mapa si no recuerdo en este ejemplo o no es este el ejemplo donde carga a lo mejor es el que hago ahí cogido por el hdps a ver tenía por aquí un ejemplo de aquí integración con mapas vale perdón vale este debe de ser vale dame un segundo ahora lo voy a abrir porque esto yo creo que es github esri como os decía si buscáis por cedar encontraréis el proyecto vale lo voy a abrir en una ventana nueva ejemplos interacción con el mapa perdón esos son eventos vale para hacer gráficos dinámicos veis vale si tenía algo que ver con la presentación que estoy usando vale fijaros como puedo hacer interactivo este gráfico que además está fuera del mapa las selecciones puedo ir seleccionando los puntos y me va indicando a que barra pertenecen vale es una forma muy interactiva de integrar gráficos en D3 con con servicios publicados en argi solan argi server vale y nada agradeceros que agradecerte que hayas visto el vídeo comentaros que tenéis aquí todas las charlas en la página de GDLoper recordad que siempre se publican ahí todas las charlas que vamos preparando con sus respectivos índices y demás y nada que si te animas pues si no estás en la comunidad te unas y si conoces a alguien que le pueda gustar o este estos temas pues nada que le invites a unirse a presentar lo que lo que quiera repito aquí hablamos de todas las tecnologías quien quiera puede ofrecerse hablar de cualquier tecnología yo suelo hablar de argi que es de la que más sé y donde creo que más valor puede aportar pero todos hoy más que bienvenidos y nada espero que nos veamos pronto un abracito y muchas gracias hasta luego chau chau chau